Namasté, bienvenidos, soy Paula y estoy lista para celebrar con ustedes el primer día internacional del yoga online, 100% en español, directo desde Miami Beach, feliz de compartir mi práctica con ustedes, gracias por haber elegido hacer yoga conmigo. Vamos a hacer una práctica de Prana Vinyasa Flow, Prana Flow, fundado por Shiva Ray, mi maestra hermosa que la tengo en mi corazón. Y hoy los invito en este mundo alocado que todo pasa rápido y todo se mueve y queremos hacer más y toda la vez, a que por un rato nos movamos más despacio. Mi práctica va a estar enfocada en hacer todos los movimientos un poco más despacio, traer paz, conectar con la respiración, reactivar, estirar y sentirnos bárbaros cuando terminemos. Gracias y si están listos empezamos. Los invito a que vengamos al comienzo del mar, respirando, ya conectándonos con nuestra respiración. Vamos a hacer una meditación en movimiento, llevando hacia arriba, lentamente respirando profundo. Cuando exhalan, traen las manos frente al corazón. Lo voy a hacer frente a la cámara para que vean bien el movimiento. Los pies están separados a la distancia de las caderas. Inhalan despacio moviendo los brazos junto a la respiración. Las manos se juntan arriba de la cabeza y exhalan lentamente por la línea del corazón hasta llegar al centro. Inhalan, dejan que la respiración lidere el movimiento, nos guíe y haga que nos pongamos más despacio. Inhalan y exhalan las manos hacia el centro del corazón. Inhalan, suavemente moviendo las manos hacia arriba. Disfrutando de cada paso del movimiento, exhalamos. trayendo las manos hacia el corazón una vez más inhalación larga y exhalan hacia el corazón nos detenemos por un momento y nos situamos en el ahora preparándonos para mover el cuerpo la energía para relajar los pensamientos y para estar presentes en el aquí y en el ahora vamos a llevar las manos con los dedos apuntando hacia arriba a la parte baja de la espalda bien en la cintura las manos se están moviendo hacia abajo levemente doblamos las rodillas y en la próxima inhalación estira las piernas y llevamos el corazón hacia el cielo una leve torsión hacia atrás y luego exhalan hacia uttanasana el pecho hacia las piernas levemente doblamos doblamos las rodillas exhalan ubican las manos otra vez en la parte de abajo de la columna doblamos las rodillas inhalo corazón al cielo en la exhalación en la exhalación me doblo hacia adelante aquí las piernas pueden estar estiradas o suavemente doblar las rodillas ahora sí doblamos las rodillas inhalo y me incorporo siempre inhalo al ir hacia arriba las manos cuando exhalo se ubican en la parte baja de la cintura doblo las rodillas inhalo estiro las piernas y llevo el corazón al cielo hombros hacia atrás y las manos empujando el saco hacia arriba exhalo uttanasana pecho hacia las piernas inhalo una vez más cuando me incorporo doblando las rodillas en el momento en el momento de la exhalación las manos vienen hacia la cintura inhalo el corazón al cielo exhalo el pecho hacia las piernas y aquí llevamos las manos al piso para inhalar y estirar la columna bien chata bien chata la espalda exhalo inhalo espalda chata hombros hacia atrás si no alcanzan a tocar el piso traen las manos hacia el frente de las piernas siempre estirando la columna elongando el espinado exhalo inhalo una vez más estirar estirar la columna manos hacia las piernas o al piso y exhalo camino los dos pies hacia atrás a la postura de la plancha aquí inhalo por tres activando los brazos activando las piernas siento los dedos de los pies en contacto con la tierra las palmas de las manos firmes activando mis brazos en la próxima inhalación despacio vamos a aromoksha el perro boca hacia abajo aquí siento como la columna se tira sigo inhalando y exhalando fluyendo con el prana con la fuerza vital que está detrás de la respiración lo que nos trae vida energía y calma me conecto con el movimiento de mi espina borsal inhalo una vez más exhalo inhalo profundo y cuando exhalo vuelvo a la plancha desde mi centro desde los abdominales inhalo y vuelvo a aromoksha exhalo a la plancha inhalo a aromoksha exhalo plancha una vez más inhalo a aromoksha no miro hacia adelante exhalo y voy a caminar los pies hacia el frente del mar exhalo el pecho hacia las piernas inhalo inhalo llevo las manos al cielo exhalo manos hacia el corazón inhalo traigo toda la energía desde la tierra la llevo al cielo exhalo el pecho hacia las piernas inhalo a mitad estirando la espalda exhalo camino los pies hacia atrás en la plancha activo mi cuerpo en plancha brazos brazos pies y piernas llevo las rodillas al piso para hacer chaturanga o si puedo desde plancha si puedo mantener la posición de la columna exhalo chaturanga rodamos los hombros hacia atrás inhalo en cubra exhalo aromokya ya mi cuerpo está un poquito más centrado en calor vamos a traer los pies juntos uno al lado del otro los invito a que nos movamos en tres pasos dividamos cada movimiento en tres pasos en principio medio y fin para movernos más despacio más lentamente ir en contra de ese impulso que todos tenemos de hacer las cosas más rápido y más cosas en el mismo momento hagamos una sola y con mucha intención pierna derecha inhala despacio principio medio y fin cuando regresamos hacemos igual principio con la exhalación medio y final pie izquierdo ahora inhalo principio medio final exhalo principio medio final pie derecho una vez más inhalo principio medio medio y final exhalo principio medio y final y todo eso tiene que ser la duración de la exhalación ahora llevo ese pie hasta adelante entre medio de las manos el pie izquierdo lo muevo un poquito hacia la izquierda para que no quede en la misma línea del pie derecho inhalo inhalo y crezco me inco exhalo despacio trayendo las manos frente al corazón las piernas están bien activas la rodilla derecha nunca pasa por encima de los dedos de los pies vamos a llevar las manos hacia atrás ahora el talón izquierdo baja y cuando inhalo llevo el pecho hacia el cielo cuando exhalo trato de traer mi torso adentro de la cama espacio inhalo y me incorporo principio medio exhalo manos al piso traigo el pie derecho hacia atrás siento la planta siento la fuerza abdominal la energía de mis brazos rodillas al piso o piernas hacia atrás exhalo y inhalo vamos a traer un poco de fluidez a cobra en prana flow lo llamamos sahaya bhujangasana sahaya significa el impulso interno y natural que todos llevamos dentro te invito a que cierres tus ojos y te muevas en cobra despertando tu columna y los hombros el cuello y la cabeza no hay una manera bien o mal de hacer este movimiento solo conectas espalda con tu cuello y le traes fluidez al cuerpo exhalas y descansas tu cabeza en las manos respiras profundamente ahora si manos debajo de los hombros inhala cobra los hombros están bien lejos de las orejas y exhalo a aromoksha pie izquierdo hacia el cielo inhalo principio medio y final exhalo traigo el pie izquierdo hasta delante siento cada postura me conecto cada vez que llego un asera corro el pie derecho un poquito hacia afuera para que no esté en la misma línea del pie izquierdo y tener mejor balance inhalo mi incursor exhalo manos al corazón ahora el talón derecho baja estamos en el guerrero uno traigo las manos hacia atrás inhalo corazón al cielo exhalo torso por adentro por adentro de la pie los brazos se estiran hacia el cielo inhalo principio medio y final exhalo manos al piso pie izquierdo hacia atrás y si necesito descansar puedo hacerlo en adho moksha o embalasana la postura del niño rodillas al piso y descanso la frente y los brazos me conecto nuevamente y más profundamente con mi respiración inhalo y exhalo cuanto más lento inhalamos y exhalamos cuanto más presentes estamos en nuestra respiración más lunar es esta práctica invocando Shanti Rasa o la paz paz para nuestro cuerpo para nuestro pensamiento y para nuestro alrededor se incorpora en la próxima inhalación aromoxo el perro hacia abajo inhalo y exhalo empujando la parte de atrás del corazón hacia la tierra hace que mi columna se estire más rotación externa de los brazos vamos a mover y doblar una rodilla a la vez seguimos despertando la parte de atrás de las piernas ahora los pies se juntan y vamos a doblar las dos rodillas a la vez hacia un lado desde la planta del pie de la parte delantera del pie doblo las rodillas y casi llego hacia el piso y cambio desde los dedos de los pies doblo las rodillas sigo estirando la columna exhalo inhalo me estiro exhalo inhalo exhalo una vez más inhalo exhalo vuelvo a aromoxo miro hacia adelante y camino pies hacia la parte exhalo exhalo putanasana inhalo salasana toco el cielo exhalo manos hacia el corazón aquí puedo detenerme un momento y ya conectar otra vez con la energía esta energía este prana que se está moviendo en cinco direcciones hacia arriba hacia abajo hacia los costados hacia adentro y expandido hacia todas las direcciones inhalo llevo las manos hacia el cielo exhalo exhalo utanasana inhalo recuerden que todo que toda esta práctica está enfocada en traer fluidez y tranquilidad y reenergizar nuestro cuerpo el pie derecho se lleva hacia atrás pie izquierdo hacia la plancha me conecto activo los brazos activo las piernas el abdomen hacia adentro plancha y ahora chaturán rodillas al piso o si puedo mantener mi postura exhalo exhalo hermoso y de aquí inhalo y es el pie izquierdo que va a ir hacia arriba principio medio y final exhalo trayendo el pie izquierdo hacia adelante camino las manos hacia la derecha y estoy en plaza los pies hacia adelante exhalo traigo la corona de la cabeza hacia el piso y inhalo espalda recta y paralela al piso exhalo inhalo y aquí está presente todas las direcciones del plano y estos tres pasos en la respiración principio medio exhalo principio medio exhalo y ahora nos vamos a mover de lado a lado estirando la parte muy intensamente la parte de la izquierda traigo el peso hacia la pierna derecha pero las manos quedan en el piso para ayudar a que no se nos caiga que no se caiga el cuerpo y cambio de lado y si ven mis manos casi no se mueven es solamente cambio el peso para un lado y luego lo cambio para el otro los dedos del pie de la pierna estirada apuntan hacia arriba y camino hacia el otro no me siento no me siento en la pierna que está doblada ni estoy en mis dedos del pie otra vez el otro lado y ahora más fluido movemos de lado a lado ahora el pie puede quedar en la tierra no necesito elevar los dedos de los pies hacia el cielo pero le traigo fluidez a este movimiento yo puedo traer fluidez a cada célula a mis músculos mis tendones y mis pensamientos y vuelvo al centro inhalo estiro la espalda exhalo camino las manos hacia atrás las manos se salen del papete se salen del mar las piernas están estiradas inhalo y exhalo camino las manos hacia adelante ahora voy a caminar las manos hacia el pie derecho ahora estoy entonces enfocando hacia la parte de atrás del mar hacia la parte de atrás vuelvo a traer el pie derecho hacia atrás en la plancha me conecto rodillas al piso o piernas respiradas exhalo ya te vamos inhalo cobre en tres partes principio medio y final exhalo exhalo aromoksha perro hacia abajo una respiración más aquí recuerden que si necesitan descansar siempre está balasano la postura del niño para cualquier momento que lo necesite inhalo inhalo el pie derecho hacia arriba exhalo el pie derecho baja el pie izquierdo es importante que sigan las direcciones el pie izquierdo es el que se eleva y el pie izquierdo es el que viene hacia adelante voy a caminar voy a caminar las manos hacia la derecha y vamos a fluir otra vez de lado a lado de lado a lado lo mismo que hicimos antes pero sin preparación simplemente fluyo de un lado hacia el otro haciéndolo lento y suave vuelvo hacia mi pie derecho el pie derecho apunta hacia adelante me preparo el pie derecho se mueve hacia atrás bajo las rodillas al piso descansar embalasco inhalan y exhalan inhalan hacia Adho Moksha vamos a hacer un ciclo más de este mandala namaskar como se llama el Prana Flow moviéndonos en círculos alrededor del tapete inhalan el pie izquierdo hacia el cielo principio medio y final exhalan principio medio y final es el pie derecho que va hacia el cielo ahora principio medio y final exhalan trayendo este pie hasta adelante medio y final activo mi cuerpo camino las manos hacia la izquierda y me muevo de lado a lado invocando la fluidez del agua del océano de la respiración de la respiración camino las manos hacia el pie izquierdo activo el cuerpo miro hacia adelante llevo el pie izquierdo hacia atrás rodillas al piso con las piernas estiradas chaturanga exhalan exhalan sacajabhujangasana traigo fluidez a mi cuello a los hombros a la columna sacajabhujangasana movimiento clásico de Prana Flow uno libera y se conecta con el instinto de la fluidez y lo natural ahora si inhalo cobra perro hacia arriba exhalo aromusha los pies se juntan es el turno del pie izquierdo hacia arriba en tres y exhalo inhalo el pie derecho principio medio y final exhalo pie derecho hasta adelante camino las manos hacia la izquierda y fluyo con el movimiento lado a lado no dejo de respirar nunca aguanto mi respiración porque permito que cada inhalación y cada exhalación lideren el próximo movimiento camino las manos hacia el pie izquierdo activo el cuerpo llevo el pie izquierdo hacia atrás en plan rodillas al piso rodillas al piso exhalo avalasana postura del niño sigo inhalando sigo inhalando y exhalando siento la energía vibrar y transitar en esas cinco direcciones y inhalo y inhalo y incorporo perro boca abajo paro mucho y aquí y aquí siento la diferencia entre el primer perro que hice hoy y este la columna está más flexible mis piernas están más flexibles todo mi ser todo mi ser está más despierto y alerta y también más calma miro hacia adelante y miro los pies hacia el frente del tapete exhalo utanasana inhalo llevo las manos al cielo exhalo manos hacia el corazón me tomo un momento aquí para respirar y para conectar siento los pies las cuatro esquinas de los pies en contacto con la tierra la corona de la cabeza en contacto con el cielo respiro una vez más luego inhalo llevo los brazos al cielo exhalo utanasana inhalo hasta la mitad estirando la columna manos al piso camino los pies hacia atrás en la plancha rodillas al piso o si ya no quiero hacer más chaturangas puedo ir directamente a Aro Moksha respiro en tres pasos sintiendo lo que pasa en la columna inhalo en principio medio y final exhalo principio medio y final vamos a traer las rodillas hacia el piso y nos vamos a sentar para hacer la postura del camello aquí los invito a venir a las rodillas si el piso en el que están es muy duro y el tapete es finito pueden doblarlo de esta forma para proteger las rodillas ya que vamos a estar aquí o lo dejan estirado de las rodillas la columna se estira imaginamos que alguien está tirando desde la corona de la cabeza hacia el cielo un hilo invisible que crece 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 las manos como al principio de la práctica las traemos a la parte de la cintura baja inhalan llevamos el corazón al cielo y nos enseña desde la fuerza abdominal volvemos hacia el centro es importante que usen la fuerza del centro para regresar y no tanto a la parte baja de la cintura que después eso es lo que nos da dolor antes de movernos se enfocan en donde vamos a poner la energía en que parte del cuerpo va vamos a hacerlo otra vez podemos repetir las manos aquí atrás o podemos llevar las manos a los talones y volvemos al centro una vez más si les gusta cualquier otra variación vamos a llevar una mano al talón y la otra mano hacia atrás regresan y cambian si no quieren hacer fluido regresan y cambian regresan y cambian vuelvo al centro me siento y dejo que los efectos de la postura tomen efecto descanso embalazo toda la energía a correr cuando inhalo corre en mi espalda en mi columna y me inculpo vamos a estirar las piernas hacia adelante lo puedo mostrar hacia acá ahora la planta de los pies se juntan y movemos los pies lo más lejos posible las brazos y manos van por abajo las manos tocan los pies inhalo primero estirando la columna abriendo el pecho abriendo el corazón y cuando exhalo en tres partes principio medio y final inhalo y exhalo suavemente empiezo a liberar la postura con la inhalación liberando los brazos y llegando hacia arriba estiro los pies estiro las piernas muevo las piernas ahora las plantas de los pies en el piso las manos detrás los dedos apuntando hacia adelante vamos a hacer la mesa hacia arriba inhalo sin contraer el cuello ni estresar los hombros sigo empujando las cadenas hacia arriba exhalo relajo y lo vamos a hacer una vez más inhalo esto estira todo el frente de mi cuerpo vamos a acostarnos en el mat primero traigo las manos hacia el corazón invitando a nuestro ser integral a llegar al final de la práctica y hacer las posturas de cierre inhalo y exhalo suavemente voy a estirar la pierna derecha trayendo la rodilla izquierda hacia el pecho esa rodilla se abre hacia un lado luego lo cruzo cruzo la rodilla hacia el lado opuesto una suave torsión para la columna el brazo opuesto se abre hacia afuera perpendicular al tapete miro hacia el brazo y vuelvo al centro cambio de pierna rodilla la acerco hacia el pecho pierna izquierda está estirada ahora esa pierna se abre hacia el lado inhalo y exhalo cambio la llevo hacia el otro lado ya relajo mi cara la expresión de mi cara relajo aún más mis pensamientos estando presente en cada movimiento y presente en cada respiración mindfulness significa estar presente y nada nos mantiene más presentes el hecho de saber cuando estamos inhalando y cuando estamos exhalando ahora los dos pechos hacia en los dos perdón las dos rodillas hacia el pecho me muevo lado a lado puedo estirar las piernas hacia el cielo ayudando a la circulación me quedo aquí por un momento si quieren hacer plow completo llevando las piernas hacia atrás los invito a que lo hagan y suavemente principio medio y final llevamos las piernas hacia el piso ahora si relajamos los brazos hacia los costados las piernas se relajan muevo la cabeza lado a lado relajando y desatando el cuello siento como cada milímetro de la parte de atrás de mi cuerpo está en contacto con la tierra cada milímetro del frente de mi cuerpo está en contacto con el cielo presto atención a la próxima inhalación sintiendo el aire que pasa por las fosas nasales prestando más atención al prana la fuerza vital que está presente en cada respiración trayendo la vida en sí respiración abdominal relaja el sistema nervioso y dejo que la tierra sostenga a mi cuerpo no tratando de hacer ni de controlar solo siendo y estando fluyendo con mi respiración respiración suave normal natural que tiene el poder el infinito poder de calmarnos en cualquier circunstancia simplemente estando presentes en cada inhalación y en cada exhalación los invito a que sigan con el yavasana unos minutos más y me despido con el corazón pleno y súper agradecida de que hayan hecho esta práctica conmigo namasté gracias por haber hecho yoga conmigo espero que les haya gustado y ahora los invito a que me sigan en mis redes sociales así seguimos en contacto si tienen preguntas si tienen comentarios me encantaría recibir todos los mensajes en instagram soy pau pau al principio mi nombre guión bajo secrets como secretos pero sin la o pau guión bajo secrets en facebook soy pau de lia garmas o mi página de pau secrets también la pueden encontrar gracias namasté